La Deilefilia elpenor es una curiosa especie de oruga. Cuando se asustan o se sienten amenazadas, cambian la forma de su cuerpo, adoptando una postura que las hace parecer una... serpiente. Esta oruga aprovecha la similitud que tiene con estos animales para despistar a sus depredadores y evitar ser comida.